La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, buen día, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD Radio Santo Domingo En Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Estas son las emisoras dominicas del Perú También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco En Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho En Puno nos escuchan por Radio Pública En Ancay nos están escuchando por Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre es la radio del Arjolispado de Huancayo En Satipo nos escuchan por Radio Milenio En Abancay por Radio Estación Solar En Yurimaguas Radio Oriente En Chota Radio Los Ángeles A Pumaki Estéreo nos pone en todo el Perú y el mundo Y a Emetagua nos pone con los podcasts Que es en audios y nos puedes escuchar en cualquier momento del día También nos puedes descargar en tu teléfono celular Puedes entrar a la aplicación Play Store Y descargas de allí el nombre de Radio Santa Rosa El logotipo y nos tienes en tu teléfono Y además nuestra página web Nuestra página web es RadioSantaRosa.com.pe Es la página de Radio Santa Rosa Y ahí estamos transmitiendo Toda la programación Y A Pensar Más también está allí Rosa María Palacios ya está llegando No se preocupen Ella en un minuto está con nosotros Pero quería contarles que hoy día Se ha publicado un nuevo chat Un nuevo chat Donde la señora Salgado dice ¿Por qué no llaman al ministro Para que saque acolchado? Esto pues en referencia A que la bancada fujimorista Quería armar un complot Un complot para destituir Al jefe de la DIBIAC El coronel Policía Nacional del Perú Herbert Colchado En venganza ¿Por qué? Porque este coronel dirigió Pues la detención De la señora Keiko Fujimori Y otros dirigentes de Fuerza Popular Acá el chat dice lo siguiente Octavio Salazar le dice Estimada Luz Estuve de 5 a 7 Estoy llegando con Carmen Para acompañar saludos Luz Octavio Allí junto a Keiko Está ese coronel Colchado Imagínate Es el que Hablaba tú y Miyashiro Así es Mañana te comento Amiga mía Así es Y bueno Y así sigue el chat Y dice también Y por qué no llaman al ministro del interior Y Luz Salgado le dice Y por qué no llaman al ministro del interior Y le exigen que saque a Colchado De toda la investigación Respecto a Keiko Él declaró abiertamente contra ella Dijo que Chavarri es el fiscal de Fuerza Popular Estaba leyendo el chat Buena lectura mañanera Muy buenos días a todos Que nos acompañan desde las 8 en punto Acá llegando unos minutos después Pero Abel les ha contado algo Que es noticia hoy día En la república Y es esta Permanente protección Del fiscal Chavarri Como de lugar Y que es redundante Ya en otros chats De la misma agrupación política ¿Y eso es obstrucción de la justicia? Bueno, claro O sea, quiero escoger al juez Quiero escoger al fiscal Quiero escoger al policía Quiero escoger a... Es terrible Porque ellos parten del principio inverso El policía está contra mí El fiscal está contra mí Y el juez está contra mí Porque no hace lo que yo quiero Y como he dicho siempre Ustedes saben que mi posición Sobre el tema de lavado de activos Ha sido uniforme Durante muchos años Yo no considero Que el mero acto De recibir financiamiento ilícito Haya lavado de activos Hoy día ya es un tipo penal autónomo Pero sí creo Que para evitar ser procesada Por ese delito Keiko Fujimori Ha incurrido en una cantidad de actos Y sigue incurriendo En una cantidad de actos Que tipifican como instrucción de la justicia Y su bancada No le ayuda En absolutamente nada O lo que fue su bancada Que ya no lo será Lamentablemente No le ayudan En nada En nada En esta situación Lo peor que le puede pasar A Keiko Fujimori Es que se discuta ¿No es cierto? Este Bueno Que lamentablemente Hay personas Dentro y fuera De Las personas más cercanas a ti Este Que están haciendo este tipo de cosas ¿No? El coronel Harvey Conchado Es un coronel Muy Muy reputado Está Eficiente Eficiente Con muy buena reputación A jefe de la DIBIAC Que es la división Que ha sido Asignada para la lucha Contra la corrupción Y esta división Está pues Haciendo sus tareas Como le ordena El juez y el fiscal No porque le da la gana Acá no tenemos Policía política ¿No? Es una policía Que hace lo que tiene que hacer De acuerdo a lo que le ordena El juez A solicitud del fiscal Justamente Tenemos ahora Un sistema acusatorio Ha cambiado Y Los jueces Cautelan Todo el proceso Para que no se Vulneren los derechos De las personas Que están siendo investigadas Y la policía Ejecuta Las órdenes Del juez Y si el juez Ordena Que a Keiko Fujimori Se le tiene que haber detenido ¿Qué culpa tiene El policía Que está ejecutando La orden del juez Es como los periodistas Nos matan Por ser los mensajeros Al mensajero No tienes que matar Bueno En Roma lo mataban ¿Sabes? Si el mensajero Traía malas noticias Mataban al mensajero Con lo cual Se acababa el problema Pero claro Pronto descubrieron Que las malas noticias Seguían ahí Entonces No hay que matar Al mensajero Si no te gusta la noticia ¿No? Como dicen No puedes tirar El agua sucia Con el bebé adentro Este El asunto Es que el coronel Javier Colchao No tiene ninguna responsabilidad Ni en los actos Del juez Que le ordenan Detener a Keiko Fujimori Ni en los actos De Keiko Fujimori Por los cuales fue detenida La pena en esto De nuevo La pena en esto Es que los que conversan Sobre esta materia O sea Los que participan O son mencionados Uno conversa Y otro es mencionado Es Octavio Salazar Y Marco Miyashiro También Generales De la Policía Nacional En el retiro Que No les importa Su institución No les importa ¿No? Terrible Pero en fin Hay otras noticias Políticas ¿No? Importantes Alianza para el progreso Ayer ha habido Un terremoto En Alianza para el progreso Expulsaron A Marisol Espinosa Del partido Acusándola De ser Aliada Del fugiaprismo Y yo La verdad No sé si tú Me quedé muy sorprendida Igual Cuando llegó la nota de prensa En la noche Muy sorprendida No porque No crea que el partido No tenga un comité de disciplina Que tenga derecho a hacer eso Sino porque Como dicen No jugó solita La señora Habían otras personas Con ella también Como puse un tite anoche Mejor miremos por casa Porque Richard Acuña Hijo de César Acuña Presidente del partido En realidad Hizo exactamente lo mismo Y no solamente eso Participó En la mesa directiva Del congreso Fue Salvado Por el fujimorismo Para que no se le procese No por un delito En función Sino por la compraventa De un terreno Que no tiene nada que ver Con la función parlamentaria ¿No es cierto? Y ahora va a tener que enfrentar Su proceso Igual que Marisol Espinosa Va a tener que Enfrentar un proceso En el cual Se le imputa Una relación Con el señor Oviedo En el contexto Del caso De los huachiturros De Tumán O algo por el estilo Ya los policías Les ponen a todos Unos nombres Este Unas bandas Muy curiosas ¿No? Entonces Tienes ahí Digamos Un pequeño terremotillo Pero terremoto Sin derrumbe ¿No? O sea Es un De más no más Pero siempre la señora Espinosa Termina mal Con sus partidos No sé qué pasa ahí Termina mal Termina mal Termina mal De que la inteligencia La inteligencia Firmaba sus reuniones Etcétera Bueno Luego Se presalió Peleadísima ¿No? Como le suele pasar A casi todos Los presidentes Con sus vicepresidentes ¿No? Y luego Tenemos el caso Ya en APP Que sí No ha tenido Digamos En estos tres años Una presencia Mediática Muy grande Más bien Discreta Pero resulta que Ella es la responsable De todo lo que ha pasado Y yo digo Y el señor Iberico Que en teoría Estaba negociando O sea APP Votó Votó Como bancada Por el archivo Del proyecto Adelante de elecciones No pueden culpar De eso A Marisol Espinosa Pero claro Votaron después La noche Del lunes pasado No este lunes Sino el anterior Por No Admitir La cuestión De confianza Presentada Por el señor Salvador Solar O sea Han sido Funcionales A los intereses Hay que ver Votación por votación Todavía falta Una auditoría De votos Que va a venir Que va a venir ¿Por qué? Porque Estos partidos Quieren el voto popular El próximo 20 de enero Es por eso el cambio Tienen que salvar cara Tan desesperados ¿Cómo salvas cara Después del Entripado Que has armado? Porque claro Cuando crees Que te quedan Dos años De ventaja Entonces la gente Se olvida el último año Pero la gente No se va a olvidar Los últimos cuatro meses Y el caso De APP Es el mismo Caso de acción Popular Es exactamente El mismo Caso de acción Popular El único Que salvó su voto Fue Yoli Lescano Los otros cuatro Liderados por Víctor Andrés García Belabunde Han tenido Una conducta También Muy parecida ¿No es cierto? De Tener un juego Propio Con intereses Propios Y tener un discurso Un poco extraño ¿No? El señor Víctor Andrés García Belabunde Dice que él Eso lo ha hecho En CNN Él es el promotor De las elecciones Adelantadas Esto no se equivocó La boca abierta Claro Cuando cae Kuczynski Ellos presentan Un proyecto de ley Para adelantar elecciones En la idea En la idea que Barreche Iba a ser presidente Era una idea Un poco descabellada Pero cada uno Tiene derecho A soñar Por supuesto El proyecto No tenía Ninguna Viabilidad Política En ese momento Y ahí quedó Cuando Vizcarra Presente el suyo Ahí ya no les gustó Ahí ya no querían No estaba Digamos No era un asunto Que fuera parte De sus intereses Y ellos votaron Por su archivo Mañana es jueves ¿No es cierto? Hace dos semanas Ellos votaron Por el archivo De el proyecto De ley Que proponía Un cambio Una reforma Constitucional Para adelantar elecciones Nada más que para eso Que dicho se pasó Qué valiente El dictador Que quiere irse Esa es una de las cosas Más raras Que yo estoy viviendo Un dictador Que lo único que quiere Es irse Ordenadamente ¿No? O sea Como un procedimiento Ordenado Más o menos Con ciertas garantías ¿No? Ay Bueno En fin Pero todo el mundo Tiene derecho a soñar Jenny Vilcatoma También quiere ser presidente Pero Postule Además Dice que con Partido propio El 2021 Que Pero por favor Y se reúne con El señor Humala Antauro Claro Claro Es una maravilla Hoy día El editorial del comercio Cita alguna de las tesis De Antauro Humala Yo le recomiendo A todos que lean su libro Eso sí es ¿Cómo les explico? Es una mezcla De locura Porque no hay No hay forma Que tú puedas creer Que puedes convertir A toda la ciudad de Lima En mitimades Este En mitimades modernos ¿No? Y sacar a todos Los que viven en planito Para que vivan Ahora en el desierto O sea Tienes que estar Realmente enloquecido Para creer algo así Y Una educación De base Del padre Sobre todo Se nota la mano del padre Durante el Velascato En la cual Se le inculcó Una serie de principios Completamente estatistas Pero Que van Digamos Que están en la línea De un estatismo Estalinista Donde la voluntad humana No vale nada ¿No? Las propias convicciones Eso no vale nada No tiene ninguna importancia ¿No? Y O sea Xenofobia Hemos visto mucho En estos meses Bueno La de Antauro Pues es de campeonato Gana el primer premio Porque Este Ningún extranjero Trabajará en el Perú ¿No? Hasta que todo peruano Tenga trabajo Este O sea Es que Es Francamente delicioso ¿No? Ojalá le dijeran lo mismo A todos los peruanos En el extranjero Empezando por parte De su familia Que es migrante también Y que vive en el extranjero Pero lo más gracioso Del libro Es cuando le preguntan ¿Qué va a hacer Con los expresidentes? Dicen que fusilarlos a todos Incluyendo a su hermano Entonces No puedes estar muy bien De la cabeza Pero en fin Tú sabes que los años de encierro A veces dañan Pues la psiquis ¿No? Pero Que lo sigan Porque Jenny Vilcatoma No es la única Que iba a verlo A la cárcel No Ha estado con nosotros A la cárcel Don Virgilio Don Virgilio Acuña Hermano de César Acuña Y también gente izquierda Por favor El señor Castro Que se salió de la izquierda Y se fue A la derecha Bueno no sé muy bien Dónde se fue También ha ido a visitarlo A la cárcel Hay una lista de visitantes En la cárcel De lo más variopinta Lo que sí está clarísimo Es que Antáoro Humala No se aburre Y que hay gente Que cree que está tan loco Que él puede jalar Voto popular Masivamente Hay gente que está convencida De eso Que en el Perú La gente vota Enloquecidamente Y que este tipo de Este tipo de actos Este va a funcionar ¿No? Pero así Vamos a ver Es increíble En fin ¿Qué más tenemos que decir Para lo que pasa hoy? ¿Qué más pasa hoy? Bueno este El premio Nobel Mario Vargas Llosa Volvió a repetir Lo que Ya había escrito En el diario Había dicho Que el Congreso Estaba lleno de pillos ¿No? Pillos y subanalfabetos Semi Que si han recibido Alfabetización Nadie se está burlando De alguien Que no haya recibido Alfabetización Por favor Por supuesto Que han recibido Alfabetización Y algunos En grado superior ¿No? Tienen educación Universitaria Completa El problema Es que son Alfabetos Funcionales No entienden Lo que leen Ese es el problema Entonces Obviamente Eso te da Una muy pobre Calidad legislativa ¿No? Si las personas No entienden Lo que leen O sea El mismo texto Lo entienden De cualquier manera O simplemente No lo quieren entender O simplemente No quieren leer ¿No? Ya se nota Nosotros nos damos cuenta Que hay gente Que tiene Poca A ver El señor Bienvenido Ramírez Por ejemplo Nos dijo Que leer Daba Alzheimer Lo más gracioso Esa declaración Es la cara De Hugo Lombardi Al lado Que nos mira Como diciendo ¿Qué le pasa a este hombre? Entonces Esa persona No es que sea analfabeta No es que no sepa leer No es que no tenga Una educación superior Es médico Tiene educación superior No es que no tenga Una educación Es que su relación Con la cultura Es la relación De un semi-analfabeto Eso es lo que se quiere decir En eso O sea No es que no sepa Si sabe Por supuesto Y nadie está despreciando A la gente Que no sabe leer Es más Tienen derecho a postular Porque no hay No hay ningún requisito No hay ninguna limitación Ese no es el Porque si hubiera querido Despreciar a los analfabetos Hubiera dicho Analfabetos No El semi-analfabeto Es el que Si tiene educación Pero se comporta En su vida cultural Como si no la tuviera ¿No es cierto? Y bueno De pillos Pillos ha dicho ¿No? ¿Qué les puedo decir? Ha sido muy suave En el término Mira La semana pasada Me parece que el lunes Nosotros hicimos una lista Acá basándonos Según una recopilación De la república De unos 12 a 14 congresistas Con problemas penales Según el semanario Hilderan En sus 13 Son 49 No son 14 o 13 Que podría ser El 10% del congreso No Son 49 congresistas Con problemas de toda índole Judiciales Penales Yo no digo que sean culpables Pero 49 O sea Hay un grupo Que de frente Mintieron en su hoja de vida Otro grupo Que abusó A sus trabajadores En el congreso O porque les cobraba plata O porque hacía Que pagaran sus deudas O por lo que fuera De ahí nomás Hay varios En esas dos categorías Otro grupo Que fueron autoridades Alcaldes Provinciales Distritales Y que tienen problemas Con la justicia Por sus gestiones anteriores Y no problemas pequeños ¿No? Siempre te pueden denunciar Cuando eres autoridad No problemas grandes Otro grupo Que está acusado De hacer favores De hacer favores Como parlamentarios A personas El caso del señor Becerril Con el porcelanato El mismo caso De la señora Espinosa O sea Estamos hablando De ese tipo De causas Y otros Bueno ya Acoso sexual Otras cosas Más graves También ¿No? No es la primera vez Que pasa en el congreso Por cierto que no Pero Eso también Nos llama la atención Sobre a quienes Van a postular Los partidos Y por favor O sea Apenas tengan Las listas Definitivas Aún cuando No se hayan Inscrito Las listas Que todavía Hoy día o mañana Sale el cronograma Tienen que circularlas Para que todo el país Pueda ver Quienes son Estas personas Claro La gente se transforma Cuando llega al poder Pero como van a llenar Al poder por corto tiempo Esperemos que no dejen Tan mal recuerdo Pero La verdad es que Tenemos todo el derecho A tener mayor información Mucho mayor información Sobre todo Los congresistas Que vienen de las distintas Regiones del Perú Y hay un llamado A toda nuestra red Nuestra red de radios En Sodomco Más nuestras afiliadas Católicas En todo el Perú Para que se haga Realmente un examen Profundo De las personas Que se están presentando Al Congreso Porque a veces A nivel nacional No se conoce No se conoce Que es un exalcalde Que robó No se conoce Que es una persona Que no cumple Con sus obligaciones Familiares No se conoce nada ¿No? Se presentan A nivel local El partido A nivel nacional Saca una buena votación Jala votación local Y con tres mil Cuatro mil Cinco mil votos Están entrando Entonces De verdad Es que hay que hacer Un trabajo mucho más serio Para advertir A la población De cuáles son Los antecedentes De las personas Que están postulando Bueno Nos vamos a una pausa Y regresamos Para hablar Justamente De derecho Y constitución Un asunto Un asunto Que está En este momento Todavía controvertido Sobre todo En la cabeza De algunos periodistas Que son los más confundidos Los más confundidos Los más confundidos Son los periodistas Pero yo ya Ya me he rendido Ahora puse en twitter Mira Contra la creencia No se puede hacer nada Porque la fe La fe es así O sea Si yo te digo Yo Yo creo Yo creo firmemente Que Vizcarra es un dictador Ese es un acto de fe Yo no te puedo convencer De lo contrario Porque la fe Es un acto de la voluntad No acto de la razón Yo no te puedo decir Dame tus razones No, no tengo razones Pues yo creo Ah bueno Si tú crees Mejor no discutamos Porque estamos perdiendo el tiempo Ahora Si tú quieres Argumentar Con razones Ah Eso es otra cosa Porque Una persona Que argumenta Con razones Puede Cambiar Su racionamiento Puede cambiar Mejores razones O razones distintas Pero una persona Que parte de la fe Ya con la fe No nos metemos Nosotros somos gente de fe Contra la fe Nada O sea Yo creo Bueno Y ojo Todas las personas Son respetables Pero todas las ideas No son respetables De verdad Hay gran diferencia Entre una cosa y otra Todos los seres humanos Son respetables Porque tienen una dignidad Por el hecho de ser humanos Pero sus ideas No son respetables Algunas sí Y otras no Si mañana Tenemos a un genocida Nosotros no podemos decir Que sus ideas Son respetables O sea Las ideas De Antauru Mala No son respetables La persona De Antauru Mala Por supuesto Es respetable Tiene una dignidad Tiene unos derechos Etcétera Hay una gran diferencia Y lo mismo Falsa Con las creencias ¿No es cierto? Y las razones O sea La creencia No procede La razón Procede La voluntad Yo quiero creer Uno no se acerca A la fe Digamos A Dios Porque viene Un erudito Y te presenta ¿No es cierto? Un cuadro muy complejo De razones teológicas Por las que tienes Que creer en Dios No Es un acto De la voluntad Tú quieres creer Necesitas creer Igual pasa En todos Otros aspectos De la vida Entonces Ahí no cabe discusión De verdad Ahórrense Los pleitos familiares Ahórrenselo Ah tú crees Ah perfecto Pues imagínate Faltaba más Felicitaciones Entonces Se le dirán Ah Te estás burlando de mí No Es que creer Es un asunto Que no admite discusión Si tú me dices Mira Yo he razonado así Ah Qué interesante Ahí sí podemos conversar Esas son las razones Sí Pero resulta Contra esa razón Hay otra razón Y será una razón Contra otra razón Pero no creencias Pues Es diferente Porque contra yo creo Yo me retiro Yo no quiero ningún debate Contra alguien que cree Porque yo contra la fe No tengo discusión Son actos de fe ¿No es cierto? Yo no creo O sí creo Así es la fe Muy bien Nos tenemos que ir A la pausa A la pausa Un poquito rapidito Porque ya está nuestro invitado Y volvemos con El ex ministro de justicia Aldo Vázquez Abogado ¿No es cierto? Y decano En la universidad Antonio Ruiz de Montoya Volvemos en un segundo Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación Rosa María Ya está con el doctor Aldo Vázquez Ex ministro de justicia Doctor Vázquez Muchas gracias Por estar con nosotros Encantado de estar con ustedes Muchas gracias Por la invitación Bueno estamos acá Discutiendo sobre Creencia y ciencia Y claro Muchos colegas Basan sus interpretaciones De la constitución En la creencia ¿No? Pero no en la ciencia Y uno termina muy confundido Y el público en general ¿No? Y eso hay que decir Un poco sobre la profesión De derecho La confusión pública Es que Uno tiene un abogado Para cualquier cosa Eso es lo que te dicen Al final Nada Abogado consigues Para cualquier cosa Para que te diga Lo que tú quieras Decir Es así ¿Qué le podemos decir Al público En primer término Sobre la profesión De abogado No claro La profesión De abogado Supone además Un conocimiento Complejo Y también Hay una Una suma Extensa De especialidades ¿No? Ahora que hemos Vivido Un debate intenso En torno De la cuestión Política y constitucional Por supuesto Que son los abogados Constitucionalistas Los que nos han Aportado elementos Y además Esto es muy importante Porque Ninguna norma Puede situarse Absolutamente En todas las posibilidades Que ofrece la realidad Ese es el problema Y entonces Ahí se requiere Del conocimiento Especializado Para poder aportar Elementos Para la comprensión De la norma Constitucional Ahora Es gracioso Porque En el comercio Publicaron un diccionario De términos Para esta crisis Lo hizo Jerómeno Pimentel En tono de broma ¿No? Era un sarcástico Y decía Constitucionalista Definición Hombre Heterosexual Heterosexual Blanco Que tiene Un alto aprecio De sí mismo Y de su Y de su Saber ¿No? Efectivamente El desfile Que hemos visto En televisión Ha sido de siempre Hombres heterosexuales Blancos Que hablan Pero desde El Olimpo Los dioses ¿No? Y que son Incontestables Por el resto Del universo Y todos Han sido contestados O la gran mayoría De ellos Por la realidad Así es Es terrible Para la profesión De abogado Así es Sí, yo creo Que este Debate Se ha Planteado Más bien En términos De De esquina Es decir En términos De grupos Que tienen intereses Claros Sea de orden Político O incluso De orden profesional Y creo que Eso ha afectado La calidad De ese mismo Debate Ese es el problema Que lamentablemente Hay que decirle Una cuestión ética Muchos de estos Abogados litían En el Tribunal Constitucional O tienen Algunas otras causas Y no han revelado Ese conflicto De interés En el momento De opinar ¿No es cierto? Doctor, ¿Usted litía En el Tribunal Constitucional? No No Yo tampoco Por si acaso Estoy fundamentalmente Dedicado a la actividad Académica Académica O sea, usted no litía Aunque parezca increíble Hay que decirlo Porque si eres Abogado litigante Y tienes una personal Inanima adversión Contra el magistrado Tal o cual Porque no te dio la razón Porque tu cliente Está insatisfecho O por lo que fuera Ya tienes un sesgo ¿No? Y deberías decirlo Miren, sí, yo soy Abogado litigante Entonces Y el público Puede formarse Una opinión Sobre la base De el sesgo Que tiene la persona Que se está presentando Es muy difícil Es muy diferente A ver Entrevistar al Abogado de Fulano de tal ¿No es cierto? Que al doctor Impoluto Que no tiene interés Alguno Y viene a hablar Desde su pureza O sea Cuando no es así Y eso ha generado Mucha confusión En la gente Se ha planteado Por eso la conveniencia De que incluso Cuando se emite opinión Incluso a través De las redes sociales Pero con mucha mayor razón A través de los medios De comunicación Se expliciten Estos intereses De tal modo Que cada quien Pueda formarse Su propio juicio Desde la comprensión De que quien está Interviniendo Lo hace A partir de un interés Singular O por último Si el señor Yo no puedo opinar Porque tengo conflicto De interés Así es O sea O lo dices Y opinas Para que todos tengan ¿No? Ustedes salvada La Salvado el sesgo O lo dices Simplemente Yo de esta materia No opino Porque tengo conflicto De interés No puedo Si Ahora Algo que llama La atención Me parece En el caso Del debate Local Que hemos tenido Es que La figura De la disolución De los congresos No es una figura Original Por supuesto En el constitucionalismo Peruano Sino que está presente Sobre todo En los regímenes Parlamentarios Pero también En los regímenes Semipresidenciales Al que ascribe De alguna forma El régimen Constitucional Peruano Y en ninguna parte Los congresistas Se arman De un conjunto De constitucionalistas Que defienden Su permanencia En sus escaños Es verdad Sería bastante extraño Que en España Hubiera un conjunto Constitucionalismo Pero ya no lo digo Solamente respecto De los regímenes Parlamentarios Como es el caso Español Por supuesto Hace pocas semanas Se ha determinado La disolución De la asamblea O del parlamento Canadiense Claro Y por supuesto A nadie se le ha ocurrido Atrincherarse En el parlamento Ni salir a las calles Y lo mismo En España O en general En los regímenes Parlamentarios Pero incluso En aquellos regímenes De corte semipresidencial Como el caso De Francia O el caso De Portugal Hace dos o tres años El presidente portugués Disolvió La asamblea nacional O en el año 97 El fallecido Expresidente Chirac Disolvió La asamblea La asamblea nacional Es decir La cámara baja Del parlamento Todo francés Y por supuesto Que esto se recibe Con absoluta naturalidad Porque se entiende Que es una facultad Bastante discrecional Del jefe del estado Del presidente De la república Y se entiende además Esto Porque se apela Al soberano Se apela Al árbitro supremo Se apela al pueblo Y todos los poderes Constitucionales Emanan del pueblo Bueno ¿Qué es lo que dice Chirino Sotos En el famoso diario De debates? Dice al final Bueno Le devolvemos el poder Al pueblo Así es O sea Si hay esta tensión Que no se puede resolver Que el pueblo decida Que ese es el sentido fundamental De la disolución De un congreso Es decir No es el castigo A los congresistas Aunque esto venga implícito Sobre todo En un cierto sector Del electorado Lo fundamental Cuando se apela A esta decisión De disolución De un parlamento Lo esencial Es precisamente Devolverle la capacidad De decisión Al pueblo Al soberano Y como ha dicho la gente Es que nada garantiza Que sea mejor Es que ese no es el punto El punto es que La gente El pueblo Decida cuál va a ser La correlación de fuerzas Aquí en premia Y aquí en castiga Si la gente ha estado contenta Con el desempeño De fuerza popular Le podrá dar 93 ¿No? 73 escaños Pero si ha estado muy molesta De repente no le da ninguno Entonces Y es el caso justamente Que citaba hace un momento El expresidente Chirac Que en el año 97 Disolvió la asamblea nacional Y el resultado Que obtuvo Fue En fin Perjudicial Para su postura Porque logró Menos parlamentarios De los que ya tenía De modo tal Que ese es precisamente El sentido esencial Si es que Por supuesto Hubiese una mayoría A favor de quienes Han sido disueltos Seguramente Los respaldarían En las elecciones El 26 de enero El 12 de octubre La comisión de Venecia Va a emitir Una Resolución Absolutamente Digamos Declarativa No es vinculante Para el Perú Pero aparentemente Porque ya hay un borrador En varios mesas Que ha circulado Es muy favorable A un adelanto De elecciones Y no tiene ninguna sorpresa Respecto a la disolución Del Congreso Porque claro Son gente Que ve derecho constitucional En el mundo entero Y conoce los modelos Y los modelos Te permiten hacer esto Pero estaban muy sorprendidos Ese día Que estuvieron En la sesión Del Congreso Hace apenas Dos semanas Tenían unas caras De espanto Bueno claro Escucharon a un congresista Decir que es parte De cinco organizaciones Criminales Espanta cualquiera ¿No? ¿Qué podrían haber pensado Del Perú? ¿No? Yo miraba Y decía Estos señores Están distinguidos ¿Qué pueden estar Ahorita pensando De los peruanos? Sí Yo creo que hubo Una mala lectura Por parte de quienes Asesoraron Al entonces Presidente del Congreso Para acudir A la Comisión De Venecia Claro Quien ve El pronunciamiento De la Comisión De Venecia Sobre el caso De Venezuela O sobre casos Más o menos exóticos Como el de Moldavia Entonces seguramente Pensaron que Podía tener Una inclinación A favor de la posición De la mayoría parlamentaria Pero sin embargo Si uno hace una lectura Más bien exhaustiva De los pronunciamientos De la Comisión De Venecia Comprende que ellos Tienen pues Un conocimiento Cabal del derecho Y que saben perfectamente Que estas figuras Tanto de adelanto De elecciones Como de disolución Del Congreso Son figuras recurrentes En el derecho comparado Pero si alguna duda Tenían Antes de venir al Perú Por supuesto Que estas se diluyeron Absolutamente Luego de escuchar A algunas De las figuras De nuestro Disuelto Parlamento Claro Yo creo que Fue contraproducente Ahora El presidente De la Comisión Permanente El señor Laché Está viajando A Venecia Para participar En las sesiones Solo O sea Sin procurador peruano Solo Va a ser un poco Extraño Además que la Comisión Yo creo que No escapará A su criterio Como es que Se ha procurado Su instrumentalización Porque claro ¿Qué sentido tiene Hacer una consulta Cuando no se espera A que esta sea Absuelta en su oportunidad? Claro No son tan tontos Como para no darse cuenta De que los dejaron En off-site Evidente Evidente Que no había ninguna Preocupación por conocer Su opinión en realidad Es una forma de ganar tiempo Pero después Las órdenes fueron otras Y se archivó Todo el proyecto Ahora Hay los que señalan Vamos a utilizar Los argumentos Varias cosas Primero que no hay Esta disolución Fáctica ¿No es cierto? Y hay algunos Muy formalistas Que señalan Que la cuestión De confianza Tiene que votarse En el fondo Del asunto Y se tiene que remitir Un oficio Con su resultado Específico Al primer ministro Y hasta que no se remite El oficio Sellado y firmado Por el presidente Del congreso No se ha producido El rechazo A la confianza ¿Qué se puede decir De este Extremo formalismo Por llamarlo de una manera Pero bueno Hemos sido criados En el extremo formalismo Hay gente que lo demanda Si esa posición maximalista No se corresponde En realidad Ni siquiera Con el propio texto De la constitución El artículo 132 De la constitución En su último párrafo Alude Alude no a Votación Ni a cartas firmadas Es decir Si bien es cierto Que la cuestión De confianza Puede y debe ser Votada Sin embargo También la constitución Se ha puesto En el supuesto De la desaprobación De la iniciativa La sola desaprobación Es decir La no aprobación Que ha sido precisamente El caso Es decir El presidente Del consejo De ministros Lleva una propuesta Pide que se vote Inmediatamente Y no se aprueba Entonces Esa desaprobación Obliga A los ministros A renunciar Como efectivamente Ocurrió Ahí El texto Constitucional Es nítido Es decir La sola Desaprobación De la iniciativa Ministerial Ya da lugar A la renuncia Cuando se ha hecho Cuestión de confianza Y es lo que ha ocurrido Ahora Sin embargo Si se quiere votación Como ha sido señalado Por usted Y ha sido también Destacado en otros Ambientes Se llegó a votar Se llegó a votar Una cuestión previa Referida estrictamente A la cuestión de confianza Y que fue rechazada Por 80 votos Pero por si todos Estos argumentos No fuesen suficientes Debe imponerse También un principio Que prima En nuestro ordenamiento Jurídico Y que es Ampliamente acogido En el derecho comparado Que es el principio De realidad Es decir No puede Alguien Ocultarse En medio De formalismos Para Desvirtuar Lo que es un hecho Y el hecho Macizo Es que claro Si empezaba a votarse Y como efectivamente Se votó en dos casos La designación De magistrados Del Tribunal Constitucional Ciertamente Se estaba Desatendiendo El pedido De cuestión de confianza Se estaba Desaprobando La cuestión de confianza Obligando Obligando De esta forma Al consejo De ministros A renunciar Que como he señalado Estaba obligado A renunciar Porque así lo manda La constitución Claro Miren Es interesante El 132 Porque el 132 Dice lo siguiente Ojo Ojo al oído El congreso Hace efectiva La responsabilidad Política Del consejo De ministros O de los ministros Por separado Mediante El voto De censura Ahí hay un voto O el rechazo A la cuestión De confianza Entonces Lo que implica Es rechazar Luego Esa Esa mismo En el mismo Texto del 134 Se habla De negado La confianza ¿No es cierto? Y en el 136 Si la confianza Le es rehusada Entonces hay Rechazo Rehusar Negar Pero en ninguna Parte Se dice Que hay que Como se dice Votar La cuestión De confianza Sola Y mandar un oficio Al presidente De la república Donde se le indica Que ha sido rechazado Eso no está En ninguna parte Si En todo caso Sería una De las posibilidades Pero no es Pero en un caso La única Lo que indica La constitución Es que hay una Conducta manifiesta En el congreso Y el congreso Se rehúsa Entonces Miren ustedes Vamos como se dice En el derecho A aplicar El ejemplo contrario El congreso Decide no votar Pues la cuestión De confianza Nunca Así es Nunca Ah no Hasta que no esté Votada No se puede No No la vamos a votar No la hemos rechazado No la hemos aceptado Pero no la vamos a votar Si O lo que ha pasado Varias veces Dos veces La vamos a votar Y después vamos a hacer Lo que nos da la gana Hoy en la jurisprudencia Constitucional Se empieza también A hablar de Esta figura Que viene del derecho Civil Del fraude a la ley Y se empieza a hablar Del fraude a la constitución Es decir Yo me aferro Al texto Al texto De la norma Pero para lograr Un propósito Que es exactamente inverso Claro Que es contrario a derecho A lo que dice la norma Así es que es contrario Al propósito Y al espíritu de la norma O sea Como bien sabemos Frente a la censura Que es una potestad Del congreso de la república El congreso de la república Puede censurar A los ministros Y los ministros No pueden atrincherarse En su despacho ministerial Si no tienen que irse No pueden poner acción De amparo contra el congreso Porque los han censurado Imagínense El contrapeso Es justamente La cuestión de confianza Exacto Con su consecuencia De disolución Cuando se ha negado Dos veces la confianza De modo tal que Yo no tengo ninguna duda De que el poder ejecutivo Y el presidente de la república Han actuado En el marco De nuestra constitución Es verdad Que casi en 40 años De existencia De esta figura Constitucional de disolución Porque está presente Desde el año Desde la constitución De 1979 No se había aplicado Hasta ahora Y entonces Eso suscita probablemente Ante la falta de precedente En el Perú Suscita Un debate Intenso Pero lo reitero A nivel internacional Esta es moneda corriente Es moneda corriente Además Porque se apela En definitiva A la voluntad popular A la decisión Del soberano Y los poderes Del estado Emanan del pueblo De modo que Acudimos al supremo árbitro Ahora Parece que algunos partidos Ya lo comenzaron a entender ¿No? Más rápido Bueno No es un hecho No podemos hacer nada ¿No? Pero Revisando esto Porque esto genera Pues siempre Precedente ¿No? Revisando esto La Comisión De alto nivel Para reforma política Si había pedido Y con razón Que se regule Tanto la censura Como la cuestión De confianza Y la vacancia O sea Las tres instituciones Porque las tres instituciones Están de la mano Es un sistema De contrapesos ¿No? ¿Y qué podríamos decir Eso sobre Una regulación futura ¿No? En un ambiente Mucho más académico Y más sano ¿No? ¿Qué se podría decir Sobre lo que hay que hacer Con las tres instituciones? Bueno Probablemente Habría que hacer Mayores precisiones A la luz de la experiencia En realidad Es la experiencia La que nos invita A estas A estas precisiones Sin embargo Yo no creo En honor a la verdad Que El problema fundamental Sea de falta De regulaciones Yo creo Yo creo que Lo que hay Es por supuesto Una tensión política Que ha sido Que se ha venido Incubando Durante tres años Como ha sido dicho También en otros foros Este problema No es esencialmente Constitucional Sino es más bien Un problema político En relación a la figura De la vacancia presidencial Yo Disiento un tanto Respeto muchísimo El trabajo que hizo La comisión de alto nivel Presidida por el señor Tuesta Sin embargo El tema de la vacancia presidencial No me parece Que deba Merecer Cambio alguno En el Perú La figura de la vacancia presidencial Existe desde hace Más de 150 años Claro Pero como vacancia física Así es ¿No? Es como el otro día Que trataron de usar Un artículo de suspensión Por incapacidad física En realidad Aunque la constitución No lo dice Que tienen todas las constituciones Cuando un presidente Está tan enfermo Que está inhabilitado Pero no se ha muerto Lo que tal vez cabría Es alguna Alguna regulación Específica En relación a lo que Se refiere a la vacancia Por índole moral Digamos Exactamente Ahora allí Yo creo que Es muy subjetivo El criterio fundamental Tendría que ser pues La flagrancia ¿No? Por ejemplo Un jefe de estado Que se establece Con nitidez Que es un violador Es decir Que abusó De una persona En palacio de gobierno Y hay evidencia Suficiente de ello Por supuesto Que la conciencia nacional No admite Que ese jefe de estado Permanezca en el poder Yo le pongo ese ejemplo A mis alumnos Imagínense ustedes Que Este es un caso figurado Que el presidente De la república Se entera No sé De que su mujer Le ha sido infiel Y en medio Del desfile 28 de julio Delante de todo el país En un arrebato de celos Le arrebata el arma Le decan Y mata a su mujer Lo he visto Todo el Perú Flagrancia absoluta Y total De acuerdo a nuestra constitución El presidente No puede ser juzgado Así es No puede ser juzgado Aunque les parezca increíble No puede ser juzgado Por delito común Hasta que deje de ser presidente Lo cual tiene un sentido también Así es Que es proteger La institución presidencial Porque claro Si al presidente Se le plantean denuncias En todo el país Y tiene que salir A defenderse En todas las fiscalías Provinciales del país En que momento gobierna Y es una forma más Ha sido siempre La utilización Del sistema de justicia Para desesperar O amedrentar El enemigo político Ha sido un arma Muy utilizada En el Perú Entonces Tal vez En este caso Si valga Pero tampoco puede ser Como sucede en el Perú Que si tengo 87 votos Te vaco Sí Eso es un absurdo Porque eso es una revocatoria Y la revocatoria Está prohibida En la constitución Así es Entonces Lo que ellos planteaban Era eliminar La vacancia Por incapacidad moral Salvo fragante delito Podría ser Yo me inclino Yo me inclino más A una regulación Que especifique Situaciones posibles Y vinculadas Esencialmente A la idea de flagrancia Claro Ahora Por otro lado Por otro lado Si ellos planteaban Una cosa que es interesante Que es Que no te pueden censurar Ministro por ministro Porque es una forma De volver loco Como no te bajan Al gabinete entero Entonces no llegas A la situación Que te permita hacer Una cuestión de confianza ¿No? Pero o no te censuran Dos gabinetes Sino que solo se puede Censurar gabinetes Sí Enteros ¿Ya? Y eso es un cambio Bien importante En la práctica parlamentaria ¿Qué piensa de eso? Bueno Es una Es una posibilidad Interesante Pero sin embargo Sabemos también Que el gabinete Puede eventualmente Hacer cuestión de confianza En relación En relación A la eventual Censura De un ministro Individualmente Considerado Pero fíjense que recién Se ha comenzado A hacer eso Con Zavala Sí Es verdad En ciento Casi doscientos años De historia No porque no estuviera En la constitución Sino porque Bueno Fue una idea creativa Que a varios nos ocurrió ¿No? Y que decíamos Ah cuestión de confianza Y acuérdese usted ¿Cuál fue la reacción Del Congreso? Aprobar una modificación Al reglamento Para que no se pudiera Hacer cuestión de confianza Sobre el mecanismo De control político Declarada inconstitucional Por el Tribunal Constitucional Felizmente Pero digamos Fue un escándalo Entonces Hay ahí una tensión ¿No? El otro tema Que es también bien interesante Es el tema del veto O sea Nosotros en el Perú Si el presidente De la república Observa una ley El Congreso insiste Con la misma mayoría Y aprueba la ley En toda Latinoamérica No es así Se necesita mayoría calificada Necesitan 87 votos Es decir Si el ejecutivo observa Igual que en Estados Unidos Que tienen el mismo derecho de veto Si el ejecutivo observa Si no tienes 87 votos No se aprueba la ley Entonces Es un ejecutivo Mucho más sólido Que no se les ocurrió En la constituyente del 93 Porque claro Tenían todo el poder del mundo ¿No? Si se les hubiera ocurrido Lo hubieran puesto ¿Qué piensa de eso? Sí No Ahí sí estoy Estoy plenamente de acuerdo ¿No? Porque de lo contrario La observación presidencial Se convierte solamente En un retardo De la promulgación De la norma Así es Y justamente El sentido De la observación presidencial Es convocar A la reflexión Convocar A una revisión Mucho más exhaustiva Respecto de la primera Y eso es todavía Más importante En un sistema Como el nuestro En donde tenemos Un parlamento Unicameral ¿No? Históricamente Nosotros hemos tenido Un parlamento Bicameral Entonces cabía Que esa reflexión Se produjese Más bien En el Senado De la República Pero no habiendo Senado Estando ante un parlamento Bicameral Por supuesto Me parece muy prudente Que ante una observación Presidencial Se requiera De una mayoría Calificada Que obligue A la generación De un cierto nivel De consenso Y sobre todo A la reflexión Mucho más aguda En relación a la norma Sobre la que se pretende Que se pretende A probar En términos materiales Tenemos dos Senados Uno es el Consejo de Ministros Y otro es el Tribunal Constitucional O sea No lo son Pero digamos Funcionan En materia legislativa Como los que contienen Uno vigila La constitucionalidad Y el otro Vigila La legalidad Si se quiere De lo que se emite Desde el Congreso Entonces Esto Este doble juego Se resolvería Con un Senado Ciertamente ¿No? Sin quitar Las atribuciones Ahora Viene Al margen De lo que pasó Porque insiste La gente Es muy gracioso La gente te dice Pero no votaron La cuestión de confianza Y cuando la votaron La aprobaron Entonces Pero votaron La cuestión previa Es que es una cuestión previa Y eso es otra cosa Muy graciosa De nuevo el formalismo Era una cuestión previa Que estaba interrumpiendo Un proceso constitucional Y las cuestiones previas Por su forma No pueden interrumpir Un proceso Constitucional Como el de la elección De miembros Del Tribunal Constitucional ¿Qué se responde A una cosa así? Bueno En relación A la exigencia De votación Yo creo que hay Una primera respuesta Que es efectivamente Que si se votó En relación A la cuestión previa Que la cuestión previa Estaba directamente Referida A la cuestión De confianza formulada Pero aún Si este argumento No fuera suficiente Para algunos Observadores O analistas O para el público Yo lo que creo Es que hay que insistir En una cosa Y es que hay que entender Que en derecho Las cosas son lo que son Y no lo que aparentan Es decir No se puede teñir Bajo la apariencia De un voto No se puede pretender Que ese voto Ya constituyó La efectiva Aprobación De la cuestión De confianza Porque la cuestión El principio Del derecho laboral La primacía De la realidad Entonces Lo que ha ocurrido Lo que ocurrió En su momento El lunes pasado Fue más bien Que se estaba dejando Vacío de contenido Se estaba desnaturalizando La cuestión de confianza Porque qué sentido tiene Que se le diga Al presidente Del consejo de ministros Y al gabinete Yo te doy la confianza Pero hago exactamente Lo contrario De lo que tú me pides Es decir No tiene sentido alguno Lógicamente No es posible Sostener ese argumento Hay otros Que van más allá Que señalan Que el artículo 129 Que permite La participación Del presidente Del consejo de ministros En los debates No era aplicable Que debieron haber declarado Improcedente Su declaración Improcedente Pero yo lo he leído Hoy día No estoy hablando Improcedente La declaración Entonces tú dices ¿Por qué? Porque no era el momento En que hiciera La cuestión de confianza Pero lo estaba haciendo Justamente para impedir Ah Tampoco puede impedir Un procedimiento Constitucional en marcha Pero no había empezado Además El artículo 129 De la constitución No establece Ninguna limitación Todo lo contrario La lectura de su texto Lo que indica más bien Es una enorme amplitud Para el ejercicio De la potestad De los ministros De estado De intervenir En los debates Y como quiera Que la cuestión de confianza Tiene que ser planteada En el pleno Era absolutamente legítimo Que el presidente Del consejo de ministros Formulara la cuestión De confianza En el pleno Más bien El impedirle Físicamente Al presidente Del consejo de ministros Y a los ministros De estado Acceder Al hemiciclo Y por supuesto Que hay ahí Una infracción Constitucional Gravísima Severísima Que está limitando Una potestad Constitucional De los ministros De estado Bueno Vamos a ir Una pausa Nadie se mueve Que tenemos Mucho más Que comentar Acá Hay varias cosas Que están pasando Y también viene Un proceso electoral O sea No se olviden Que tenemos Que votar Ya en enero Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Continuamos Con A Pensar Más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios De comunicación En Lima Nos escuchan Por Radio Santa Rosa Sin Bote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Cepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre De Dios En Guánuco Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancash Radio Moro Huancayo Radio Cumbre La Radio De Larzo Espados A Tipo Radio Milenio Ancash Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente Chota Cajamarca Radio Los Ángeles Apumá Quisterio A Metagua A través de los podcasts En tu aplicativo móvil Descarga de Play Store Y también tenemos La página web De Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Rosa María Está conversando con el doctor Aldo Vázquez Ex ministro de justicia Y vice rector de la universidad Antonio Ruiz de Montoya Muy bien La constitución Es una pregunta que tiene que ver Con este proceso electoral Pero lo que pasa antes La constitución Habla de un interregno Parlamentario Durante el cual El ejecutivo Legisla No el congreso El ejecutivo Legisla Por decretos de urgencia ¿Qué límites Tiene el legislativo? Creo que a mi me queda claro Que no puede reformar La constitución Pero ley orgánica Puede hacerlo Por decreto de urgencia Ahí hay una discusión Que no está resuelta Sí Bueno El decreto de urgencia Obedece Pues precisamente A una necesidad De legislar Cuando no está En vigencia El pleno Del congreso De la república De modo tal Que por supuesto Que desde mi punto De vista El ejecutivo Debiera ser Un uso muy prudente De este recurso Ahora Sin embargo Hay algunas materias Que van a A tener que pasar Por decreto de urgencia Por ejemplo El presupuesto general De la república Eso es lo que sucede O sea Lo que pasa es que Acá hay una pequeña confusión Para nuestros oyentes Los decretos de urgencia Que están en la constitución Y que tienen rango de ley Además Solo son para determinadas materias Y por determinado plazo El plazo efectivamente Está fijado en la constitución Son los cuatro meses Pero si la materia Es solo económica y financiera Así es Entonces Lo que te dicen algunos Es que solo podría ser Para materia económica Financiera Pero no Ahora Yo creo que El ejecutivo Tiene que ser cauto Por supuesto En el uso De este instrumento Para además Para evitar Cualquier Confrontación Que agregue Más leña al fuego En este contexto De tensión Entre sectores políticos Pero Por supuesto Que la propia naturaleza Del decreto de urgencia Podría llevar A legislar En una situación No prevista En este momento No económica y financiera Le pongo un ejemplo La señora Rosa Bartra ¿Cómo es? No cometió un error Sino un descuido No me acuerdo Cómo fue la palabra Y dejó a los peruanos En el extranjero Sin votar Más de 800 mil peruanos Que no podrían votar En las actuales condiciones En las elecciones Votar es un derecho Constitucional Es decir Si estas personas Piden una medida cautelar Un amparo Lo obtienen El problema es que Tendrían que pedirlo Una por una Lo cual es un disparate No puedes poner A 800 mil personas A pedir amparos particulares Tiene que salir Una norma Que establezca Que los peruanos En el extranjero Si pueden votar Si ¿Cómo haríamos doctor? Decreto de urgencia No te queda otra Si Bueno En este caso Estaría respondiendo A su naturaleza El decreto de urgencia Y hay ahí También pues Un espacio Para la interpretación Porque claro Cuando se alude Al carácter económico Y financiero De los decretos De urgencia En realidad Eso se ha pensado En un contexto ordinario En el que hay Un congreso ordinario Pero cuando Se ha producido La disolución Del congreso Y se dice Que el ejecutivo Puede emitir Decretos de urgencia Puede entenderse Perfectamente Que aún cuando No pierde Digamos Su carácter De urgente El decreto Sin embargo Pueden haber situaciones Que rebasan Lo económico Y financiero Y que exigen Un pronunciamiento A través De una norma De esta jerarquía Que como bien Ha señalado usted Tiene exactamente El rango de ley Porque es la figura Prevista para estas situaciones Pero entonces Yo le pregunté El día 8 Ayer feriado O 7 A la gente Dado que El ejecutivo Tiene facultad legislativa ¿Qué leyes debería aprobar? Y voy a hacer Una lista larga Porque esa gente Ha sido muy generosa Me ha dado muchas ideas Un grupo muy grande Son leyes Vinculadas al estatuto Del congresista Que en realidad Son reformas constitucionales No se podrían hacer ¿No? Que no tengan inmunidad ¿No es cierto? Que no tengan Semana representación Que no tengan Que no tengan antejuicio En fin Un grupo grande De personas que están Indignadas con el congreso Y que más bien Tenemos que esperar Que los que Se presenten al congreso Nos ofrezcan eso ¿No? Pero otras normas Interesantes Como por ejemplo Esa es una norma Económica Que nosotros hemos Propuesto acá Que las facturas Se paguen A los 30 días De vencidas Como máximo Una norma Que tiene Chile Chile de Piñeira O sea Esto no tiene Nada de socialista ¿Por qué? Porque hay Millones de soles En el mercado Que los grandes Las grandes empresas Con proveedores pequeños No pagan Y son millones Y se vive El factoring Cuando perfectamente A los 30 días Se podía pagar Lo que se debe Claro Obviamente Con un plazo De evacuación ¿Ese tipo de normas Las podría sacar El ejecutivo? Bueno Esta última Si es que se puede Fundamentar Respecto de su carácter Económico y financiero Si eventualmente Podría ser Aprobada Mediante Decreto de urgencia Ahora Sin embargo Insisto En que Esta no es Una oportunidad Para que el ejecutivo Pueda Legislar Con absoluta Amplitud No es el año 92 No es ese El espíritu Digamos De la constitución Estamos claros Que estamos Ante un interregno Ante una etapa De transición Absolutamente Temporal Hay una posibilidad De revisión Por supuesto Siempre la hay No Pero Me parece Que sería Constitucionalmente Discutible Y políticamente Cuestionable Claro Porque De lo que se trata Justamente En una circunstancia Como esta Es que El poder ejecutivo Evidencie Su carácter Absolutamente Democrático Claro Y esto No debería Ser puesto En cuestión Más aún Cuando hay voces Es verdad Que voces Aisladas Pero hay voces Que insisten Una y otra vez En que estamos Viviendo una dictadura Aquí estamos En el centro De Lima Acabo de Caminar Por varias calles No he visto Absolutamente Ninguna Ningún signo De que estemos Ante un régimen Autoritario Dictatorial Hay una trinchera En la puerta Con 20 militares Adentro No mentira No Lo que sucede Es que claro No pues Es que no es Ese tipo De dictadura Es una dictadura Además Según la señora Luz Salgado Estamos en una dictadura Comunista Comunista Chavista Castro Chavista Vizcarrista Ya Yo le dediqué En cualquier programa Del lunes Hablar de eso Porque bueno Hay que leer Un par de libros De historia Para saber Que cosa es Una dictadura Comunista A lo Stalin Antauro propone Eso Si claro Por supuesto Pero no es El caso actual Hay personas Que dicen Y esta es una Cosa que he escuchado Mucho Que es como Digo siempre Que es como Estar un poquito Embarazado Que no es Un golpe de estado Pero que es Inconstitucional ¿Cómo se come eso? No sé No Lo inconstitucional El prefijo In significa No Contrario No No Constitucional Contrario A la constitución Y justamente Lo que hemos Tratado De explicar Hace un rato Es como Es que Esta disolución Se produce En el marco De la constitución Es verdad Es verdad Que puede Haber Algunos aspectos Opinables Pero en lo Sustancial Por supuesto Que se trata De una decisión Perfectamente Enmarcada En la constitución Del estado Ahora Cuando se habla De una dictadura Por supuesto Una dictadura Por definición Es la concentración De todos los poderes En una sola persona O grupo Para perpetuarse En el poder Y con el propósito Además efectivamente De perpetuarse En el poder Por eso es que Se ha hecho muy bien La comparación Con lo que ocurrió Con el 5 de abril Del año 92 Allí El entonces Presidente Fujimori No solamente Disolvió El congreso Sin ningún Amparo constitucional Sino que además Disolvió Los gobiernos regionales Cerró La Contraloría General De la república Intervino El poder judicial Se voló Toda la Corte Suprema Por supuesto Entonces Allí si Estábamos claramente Técnicamente Ante una dictadura Cuando menos Hasta la elección Del Congreso Constituyente Democrático Pero nada de eso Ha ocurrido De modo tal Que hablar De dictadura Solamente puede Explicarse Por la exacerbación De los ánimos Por la intemperancia De algunos Pero no tiene Ningún correlato En la realidad Pero es inconstitucional Que es más bien Yo creo que la palabra Es inconstitucional O sea Yo puedo discutir Y creo que eso es Lo que confunde A todos La conveniencia O inconveniencia Que es diferente No esta medida Es inconveniente Bueno claro Que es inconveniente Disolver el Congreso En ninguna democracia Sana Disolver el Congreso Es un paseo En las más sanas Nadie se sorprende Porque es parte De los atributos Propios del presidente Pero en general No es lo mejor Que te puede pasar Lo mejor que te puede pasar Es vivir en armonía total Sí O como lo decía usted Hace un rato Hay quienes Piensan que efectivamente Nada garantiza Que un próximo Congreso Sea mejor Que el que hemos tenido Nada lo garantiza Eso nos lleva Al ámbito Del debate político Es decir Es por supuesto Materia legítimamente Opinable El resultado Será favorable Será desfavorable Desde el punto de vista Político Lo veremos Yo creo que políticamente Ha sido la fórmula Más adecuada Porque de lo contrario Nos habríamos visto En una tensión Interminable Entre Ejecutivo Y Congreso Hasta el 28 de julio De 2021 Pero Eso nos lleva Al terreno De lo político Pero desde el punto De vista constitucional Aún cuando pueden Haber matices Aún cuando por supuesto Siempre es legítima La opinión Sin embargo Yo creo que hoy Nadie duda Que la decisión Se ha tomado En el marco De la constitución Claro Digamos Hay que entender Como decíamos Que las formalidades Son importantes La forma por supuesto Que importa Por eso era importante Que Salvador del Solar Entre al hemiciclo Diga lo que dijo En la fórmula En la que lo hizo Además En los términos De inmediato Y lo dice muy claramente Para que ustedes Me den la confianza O la rechacen Y es exactamente Lo que hacen Inmediatamente después Cuando votan La cuestión previa Con los hechos Entonces Si hay formalidades Que se han cumplido Lo que no es posible Es que tú le digas A una persona No en la mañana Y le digas Sí en la tarde Porque ya Ahora Efectivamente El presidente No estaba obligado A disolver el Congreso No por supuesto Eso es su decisión Esto ha ocurrido Porque ya se había Producido En este periodo Constitucional Una primera caída De un gabinete Precisamente Por negación De cuestión de confianza Que fue el caso Del gabinete Zavala De no haber Mediado Esa situación Por supuesto Que el presidente Habría estado Materialmente impedido De efectuar Esta disolución Y este tema De que no se puede Hacer cuestión De confianza En materia Constitucional No hay limitación Alguna En la Constitución El propio Tribunal Constitucional Ha sido explícito En ello En realidad Hay una Interpretación Equivocada Una extrapolación Es decir El artículo 206 De la Constitución Alude A la Imposibilidad De que el presidente Pueda observar Normas De carácter Constitucional Leyes De carácter Constitucional Sin embargo Se hace una Extrapolación Y se dice Bueno Como no puede Hacer esto Entonces El gabinete Ya no el presidente Porque la cuestión De confianza Es una facultad Del gabinete El gabinete No puede Hacer cuestión De confianza Pero esa es una Interpretación Que no tiene Ningún fundamento En el texto mismo De la constitución Del estado Ni en el diario De debates Así es Ni siquiera En la sentencia Del tribunal Constitucional Lo único El propio Presidente Del tribunal Constitucional El doctor Blumen Un voto Singular Precisamente Respecto De este tema En noviembre Del año Pasado Dice Casi literalmente Que no Hay límite A la Y después salió En televisión A decir Que el mismo El mismo Se limitaba Así es El solito Se limitó Pero si lo dijo Dijo Lo que decía Chirino Soto La cuestión De confianza Es para cualquier Cosa Es una forma Muy Coloquial De decirlo Pero es para cualquier Cosa Para cualquier Asunto Que le interese Al presidente De la república Lo que quiera Y si queremos Buscar experiencias En el derecho Comparado Vuelvo a referir El caso francés La constitución De la quinta República francesa La constitución De 1958 Establece En el artículo 12 Si la memoria No me falla La potestad Del presidente De la república De disolver El congreso Y fue nada menos Que echar de gol En el año 1962 El primero Al amparo De esa facultad Constitucional El primero En disolver La asamblea Nacional francesa Y lo hizo En que circunstancias Precisamente Cuando El gabinete Pompidou Fue a plantear Una reforma Constitucional A la asamblea Nacional Y esta fue Rechazada Por la asamblea Nacional Y entonces El presidente De Gaulle Disuelve El congreso Entonces Estamos hablando De un régimen Afín Al caso Al caso Del Perú Donde estamos Ante un régimen Senipresidencial Cuando se escribe La constitución Del 79 Los que estaban Discutiendo La constitución Tenían El ejemplo De los régimenes Sobre todo El español Que acababa De aprobar Su constitución Un año antes O sea Un año antes Y la influencia De la constitución Española En la constitución De 79 Es notable Gracias sobre todo A Villarriestra Javier Valeresta Trae Tribunal Constitucional Trae una serie De instituciones Que las trae De España Pero también De Francia Y ellos colocan La cuestión De confianza Porque la traen De Francia En el entendido Que era una solución Para el problema Que tuvo Belaunde Así es Y eso es muy importante De destacarlo Es decir El régimen Del 45 Al 48 Con José Luis Justamante Y Rivero Cae Y se produce Un golpe de estado Como consecuencia De las tensiones Entre el poder ejecutivo Y la mayoría Parlamentaria Dominada también Entonces Por el partido Aprista En el En el 68 El gobierno Del año 63 Al 68 Con Fernando Belaunde Terri Se repite Nuevamente La historia Es decir La alianza Apro Odrista Hace mayoría En el congreso De la república Hostiliza Al ejecutivo Derriba A numerosos Ministros Algunos Porque no recordaba Cual era el precio De la papa De la papa En Ica En Ica O de los payares En Ica Entonces Claro Ante Ante esa experiencia Justamente Con buen criterio El constituyente Del año 79 La importa igual Así es Con tres gabinetes Y solo diputados Así es Así es Así es Porque había parlamento bicameral Entonces tenía sentido La disolución de la cámara política Que es lo que ocurre en el derecho comparado Normalmente lo que se disuelve es la cámara política Habiendo en nuestro país Un congreso Unicameral Se disuelve el congreso Pero sin embargo Se mantiene La comisión permanente Y lo que es interesante Es que el texto De Chirino Soto Del 92 Que explica Por qué se hace la constitución Él tiene un texto Donde dice que Fujimori Tenía la oportunidad De disolver diputados Sin dar un golpe de estado Siendo uso De la cuestión de confianza Es malo O sea Lo que le molesta Es que no se haya hecho uso No se forzara La figura De la cuestión de confianza Para disolver El congreso Constitucionalmente Eso está por escrito Lo que sucede Es que luego En la asamblea Ya del 93 Cuando le piden Los Fujimoristas Que institucionalice La disolución Sin causa Sin causa Por una vez Durante el mandato Chirino Soto Le dice no Eso es Institucionalizar El 5 de abril Ya tiene la cuestión De confianza Ya está No sean tres gabinetes Sean dos gabinetes Y ahí cambió Y como era Unicameral Una sola cámara Y te disuelves Todo el congreso Pero se mantiene La comisión permanente Como recuerdo histórico Del Senado En realidad Así es Entonces hay una historia Detrás de todo esto Esto no lo ha sacado Vizcarra Debajo de un sombrero O sea Hay un desarrollo histórico Y una razón Por la cual esto existe Ahora en este desarrollo histórico Una nota pie de página Que es curiosa En el 48 En el 68 En el 92 Y en el 2019 Ha habido un partido político Que siempre está En estos eventos Sí No tiene Pierde Hay un golpe de estado Por una tensión Entre gobierno Y congreso O hay una disolución Del congreso Como es este el caso El APRA siempre presente De lado opuesto Al ejecutivo Siempre presente Es una constante histórica Siempre Sí Es un estigma Que seguramente Tendrá que llevar El partido A Prist Y que ojalá Las nuevas generaciones De dirigentes De líderes De ese partido Tan importante En la historia Política del país Puedan revertir Así es Bueno Nos tenemos que ir despidiendo Tienes muchas preguntas Te voy a ver Preguntan sobre el amparo Presentado ante la corte superior De Lima De la señora Marisol Espinosa Contra la medida Del presidente Martín Vizcarra De cerrar el congreso E interrumpir sus labores Como parlamentaria Con el objetivo De ser repuesta Ella quiere ser repuesta Sí Bueno Yo creo que no corresponde Esta Esta acción De De amparo Creo que no corresponde Primero porque Hay otra vía El propio código Procesal Constitucional Establece que Debe ser declarada Improcedente Una acción De amparo Cuando existen Otras vías Y en este caso En todo caso La vía sería Seguramente La acción popular Que es la que procede Frente a decretos supremos Como es el de Disolución Del congreso Pero por otra parte Creo que Tampoco Procede Porque Ya estamos Ante un proceso Electoral En marcha Es decir Ya se ha convocado A elecciones Ya el jurado Nacional de elecciones Ha aprobado Un primer calendario De modo que Ya el jurado Nacional de elecciones Ha tomado jurisdicción Sobre este proceso Y frente a él Lo único que cabe Es la justicia electoral Es decir No cabe Una Una acción De amparo No cabe La intervención De los jueces Ordinarios Ya en este proceso Que ya está en marcha Bueno Miren Como dicen Humilde opinión Esto es como Si un ministro Le metiera un amparo Al presidente De la república Por pedirle su renuncia Imagínense Un presidente De la república Dice señor Por favor Su renuncia No renuncio Lo ceso Que ha pasado Aurelio Pastor Aurelio Pastor No cesaron Pues se negaba A renunciar Muy bien Entonces yo presento Un amparo Contra el presidente De la república Para que me reponga Como ministro de estado Ustedes dirían ¿Qué? Se me volvió loco El ministro Esto es exactamente Lo mismo El presidente Usaba una facultad Constitucional Disolver el congreso Ya está disuelto Digamos Ya no te puedes No hay reposición En el cargo Además que no habría Donde reponerla Claro ¿Dónde te repongo? Es materialmente imposible Porque no hay En este momento Un pleno No hay un congreso Entonces ¿Dónde habría Que reponerla? Así es ¿Se puede explicar Un poco Esto del decreto De urgencia Para destrabar Obras detenidas? Hoy día Salió un decreto De urgencia Efectivamente Pero que es De materia económica Financiera O sea Es exactamente Lo que dice La constitución Sobre los decretos De urgencia No hay problema Ahí Y lo que están sacando Es una norma Para poder Transferir Si quieren Presupuesto A gobiernos locales Que era algo Que se necesitaba Hacer con cierta urgencia Ahí no hay ningún problema No y entiendo Además que esto Ha sido Trabajado Con la propia Contraloría General De la República De modo tal Que No debiera haber Ninguna dificultad En la Asimilación Digamos De este decreto De urgencia Y en todo caso Como sabemos También Precisamente Una de las Competencias Que alcanzan A la comisión Permanente Del congreso Es la de Evaluar La legislación Que se pueda Producir Bajo decreto De urgencia Durante este breve Período Ya solo faltan Tres meses Y tres semanas Para tener Un nuevo congreso Y entonces El nuevo congreso Tendrá que Determinar La vigencia De cualquier decreto De urgencia Que se apruebe En este breve periodo Evalúa Examina Dice la constitución Hace un informe Y eleva Su informe Al nuevo congreso Punto Acá me están preguntando Una pregunta interesante Yo creo que la respuesta Es no Pero Me piden El extranjero Si los peruanos En el extranjero Pueden hacer Un class action Lawson O sea Cuando haces un class action En Estados Unidos Es un grupo De personas Presenta una acción Pero que es un paraguas Para todas las personas Que estamos en la misma Categoría ¿No? Yo creo que no hay Un amparo así En el Perú ¿No es cierto? Para poder votar Sí Ahora Sin embargo Sin embargo Probablemente La verdad es que Lo encuentro Es un tema Que habría que analizar Por supuesto ¿No? Pero Ya hay un grupo Que ha presentado Una acción de amparo Pero El Tribunal Constitucional Que es quien tendría Que Podría extender los efectos ¿No? Yo pienso Yo pienso Que ante una situación De flagrante Vulneración Del derecho constitucional A elegir Por parte de los ciudadanos Peruanos En el extranjero Podría caber Alguna interpretación De esa índole Pero sin duda Que requiere todavía Una evaluación mayor Yo sí creo que son Derechos políticos Fundamentales Porque no te pueden dejar Sin votar ¿No? O sea No hay forma No y están pues En el núcleo duro De la constitucionalidad Y del orden democrático ¿No? Se le está privando Además a un sector Que representa No sé Cuando menos El 5% Del electorado nacional No y además Porque Digamos en esto Lo que me explicaban A mí es que El Perú fue pionero O sea Una de las primeras Constituciones del mundo Que admite El voto De sus nacionales En el exterior Y organiza elecciones En el exterior Es la constitución De 79 Y después fue copiada Por toda América Latina Que tenía los mismos Problemas miratorios Entonces Es Es increíble Que te quiten Un derecho Que ha sido Manifiestamente Reconocido Por constituciones ¿No? Además por un error Ni siquiera Ni siquiera Con voluntad ¿No? El problema es que La comisión de alto nivel Había propuesto Un distrito electoral Para los peruanos En el exterior Y por Evitar discutir Ese tema Y por rechazarlo Mejor dicho Rechazaron el párrafo entero Caten, peces Y se quedaron Los peruanos En el exterior Sin votar Sí Y que es probablemente Una muestra más Del modo en que Se ha legislado En el Perú Durante estos tres años ¿No? Y probablemente También en ello Haya influido El hecho de que Los partidos Que tenían mayoría En el Congreso De la República No tuvieron En las elecciones Últimas Todo el respaldo Que habrían deseado En el exterior Así es Pero en fin Todo peruano Tiene derecho a votar Está acá clarísimo Y si tú eres peruano Donde quiera que estés Tienes derecho a votar El Estado tiene que Estalecer las fórmulas ¿No? Pero en fin ¿Cómo crees que le va a ir A Toledo hoy día? Está pidiendo otra vez Mal 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 Pero yo les A ver Una timba Yo les aseguro Que Toledo Se va a presentar Al teljuez Pero como si fuera Inimputable Ah Pero por supuesto El show que vamos a ver Ahora No lo O sea Pobrecito Pero como si fuera Inimputable Como loquito Inimputable Así como dicen Papando moscas Pues Entonces Claro Va a haber Una presentación Seguramente Van a pedir Una evaluación De todas maneras Que es lo que corresponde En estos casos Pero Lo que sucede Es que es cierto O sea Una persona No puede estar En un encierro De esta naturaleza Un encierro Muy duro Está en una prisión federal De alta peligrosidad Donde claro No lo pueden tener suelto Porque los otros prisioneros Atacan O sea Por su propia seguridad Pero el solitario Pues es terrible Para la salud mental Entonces Si efectivamente Puede haber Un problema De derechos humanos Pero Yo creo que Se va a exacerbar Un poquito Ese problema El día de hoy En la audiencia No es por maldad Pero Sería una estrategia Clásica De Alejandro Toledo ¿No cierto? Bueno doctor Nos tenemos que ir Muchas gracias Hemos estado Con el doctor Aldo Vázquez Siempre me dicen Que repite el nombre De los invitados Porque La gente Que se engancha tarde No sabe ¿Con quién estoy hablando? Lo tienen en pantalla Ah lo tienen en pantalla Los que nos siguen en pantalla Los que nos siguen por radio No Hay de todo Tenemos televidentes Y oyentes Las dos cosas Bueno Nos tenemos que ir No se olviden Que esta radio Vive de su generosidad Que tiene que ser Un poquito más generosa En estos días Hemos trabajado bastante Pues colaboren Mil disculpas No anunciamos Que ayer nos salíamos En vivo Oye si Que pena Se nos pasó Me llamaron De Estados Unidos Preocupadísimo Que si nos sabían No No La dictadura Claro A veces Los peruanos En el exterior Se olvidan Este Es feriado En el Perú Ah Ups Ok Ayer fue feriado Y dije Que rico Feriado La verdad Que lo merecíamos Ese fue el día El periodista En realidad Y Quería decirles Que Este Que nada Que seguimos al aire Que aquí nadie se ha ido Y que hay Tres cosas En las que nos pueden ayudar Una es con Paypal A través de la página web De Radio Santa Rosa Otra es comprando su rifa Cinco soles Acá en la puerta de Santo Domingo Pero vamos a hacer igual Que el año pasado ¿No? El que quiere un talonario De cien tickets Tenemos delivery ¿No? Así es Así es Son quinientos soles Tampoco es el fin del mundo No puede vender en su oficina ¿Ya? Y El concierto El concierto El próximo Martes quince El próximo martes quince Voces de mi Perú Es un concierto Que se hace En beneficio De nuestra radio Pero también Celebrando Nuestro aniversario Claro Sesenta y tres Aniversario En Radio Santa Rosa Y esto va a ser En el Colegio de Jesús Que queda en la Avenida Brasil Y tiene un elenco buenísimo O sea Todos los cantantes Folclónicos más importantes Del Perú van a estar ahí Amanda Portales Tíbal Falcón El Chato Grau Todos van a estar ahí Entradas en Teletique Entradas en Teletique Listo Nos vemos mañana Chao Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco . Fue producción S Solta La Sociedad Millennium Lo'her Es una